Extracción y sustitución de piezas. HP Chromebook X2-11-DA-0000. ¿Cómo sustituir el panel de la pantalla? Extracción. Comenzando cerca de uno de los altavoces, separe con cuidado los bordes del panel de la pantalla de la carcasa de la pantalla. Gire el panel de la pantalla hasta que tenga acceso al conector de la batería. Desconecte el cable de la batería del conector en la placa del sistema. Despegue la cinta de retención. Levante la barra de bloqueo en el conector ZIF de la placa de la pantalla táctil y desconecte el cable de cinta de la placa de la pantalla táctil de la placa del sistema. Despegue la cinta de retención. Levante la barra de bloqueo en el conector ZIF del cable del panel de la pantalla y desconecte el cable del panel de la pantalla de la placa del sistema. Extraiga el panel de la pantalla. Recolocación. Vuelva a conectar el cable del panel de la pantalla a su conector en la placa del sistema. Y presione suavemente sobre la cinta de retención. Vuelva a conectar el cable de cinta de la placa de la pantalla táctil a su conector en la placa del sistema. Y presione suavemente sobre la cinta de retención. Vuelva a conectar el cable de la batería a su conector en la placa del sistema. Coloque el panel de la pantalla en su posición en la carcasa de la pantalla. Con cuidado, aplique presión en los bordes del panel de la pantalla para fijarlo a la carcasa de la pantalla. ¿Cómo sustituir la batería? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla. Advertencia. Para evitar lesiones personales y daños al producto, tenga mucho cuidado de no perforar, doblar ni quebrar la batería. Una perforación o rotura interna de la batería puede provocar un cortocircuito, que podría provocar un evento térmico. Extracción. Desconecte el cable de la batería de su conector en la placa del sistema. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de cinta carga inalámbrica de su conector ZIF en la placa de transferencia. Retire el cable de cinta de carga inalámbrica de su adhesivo en la batería. Con cuidado, despegue la cinta metálica que fija el transceptor de la antena inalámbrica derecha a la carcasa de la pantalla. Con cuidado, retire la cinta metálica que cubre parcialmente la batería. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo del cable de cinta de la placa de transferencia y desconecte el cable de cinta de la placa de transferencia de su conector ZIF en la placa de transferencia. Extraiga el cable de cinta de la placa de transferencia de su adhesivo en la batería. Extraiga los cinco tornillos Philips P0 que fijan la batería a la carcasa de la pantalla. Levante la batería, retírela de sus clavijas de alineación y retire la cinta metálica. Gracias por ver el video. Retire las dos piezas de Mylar negro de la batería. Extraiga la batería. Recolocación. Vuelva a colocar las dos piezas de Mylar negro en la batería. Vuelva a colocar la cinta metálica en la batería. Coloque la batería sobre sus clavijas de alineación en la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar los cinco tornillos Philips P0 que fijan la batería a la carcasa de la pantalla. Presione hacia abajo a lo largo del cable de la placa de transferencia para volver a fijarlo al adhesivo en la batería. Vuelva a colocar el cable de cinta de la placa de transferencia a su conector CIF en la placa de transferencia y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. Vuelva a colocar la cinta metálica que cubre parcialmente la batería. Presione a lo largo del cable de cinta del pad de carga inalámbrica para volver a fijarlo al adhesivo en la batería. Vuelva a conectar el cable de cinta del módulo de carga inalámbrica en su conector CIF en la placa de transferencia y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. Presione suavemente la cinta metálica que fija el transceptor de la antena inalámbrica izquierda a la carcasa de la pantalla. Vuelva a conectar el cable de la batería a su conector en la placa del sistema. ¿Cómo sustituir las antenas de LAN inalámbrica? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla y desconecte la batería. Extracción. Precaución. Tenga cuidado al desconectar los cables de la antena inalámbrica de los conectores en la placa del sistema. Un cable o conector dañado puede degradar el rendimiento de su Chromebook. Despegue el mylar plástico que protege los conectores del cable de la antena inalámbrica en la placa del sistema. Desconecte con cuidado los cables de la antena de la LAN inalámbrica de la placa del sistema. Para ello, sujete los conectores con una pinza de punta o una pincita. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de cinta de la cámara web frontal de su conector CIF en la placa del sistema. Importante. Registre con cuidado el recorrido de los cables de la antena de LAN inalámbrica para volver a colocarlos posteriormente. Extraiga el cable de la antena de LAN inalámbrica derecha del canal de guía en la carcasa de la pantalla. Con cuidado, retire la cinta metálica que fija el transceptor de la antena de LAN inalámbrica derecha a la carcasa de la pantalla. Usando una herramienta con lámina de un material que no sea conductor, extraiga el transceptor de la antena inalámbrica derecha de la carcasa de la pantalla. Extraiga la antena de LAN inalámbrica derecha. La antena de LAN inalámbrica izquierda se extrae de la misma manera. Recolocación. Precaución. Tenga cuidado al manipular e instalar las antenas nuevas. El doblado accidental de los elementos de la antena puede desajustar las antenas y degradar el rendimiento de su Chromebook. Coloque el transceptor de la antena de LAN inalámbrica derecha en su posición y presione con cuidado para adherirlo a la carcasa de la pantalla. Con cuidado, vuelva a conectar la cinta metálica que fija el transceptor de la antena de LAN derecha a la carcasa de la pantalla. Acomode los cables de la antena de LAN derecha a lo largo del canal de guía que lo fija a la carcasa de la pantalla. La antena de LAN inalámbrica izquierda se sustituye de la misma manera. Vuelva a conectar el cable de cinta de la cámara web frontal a su conector CIF en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. Precaución. Tenga cuidado al conectar los cables de la antena de la LAN inalámbrica a sus conectores en la placa del sistema. Un cable o conector dañado puede degradar el rendimiento de su Chromebook. Vuelva a conectar los cables de la antena de LAN inalámbrica a sus conectores en la placa del sistema. Vuelva a colocar el mylar plástico sobre los conectores del cable de la antena en la placa del sistema. ¿Cómo sustituir las antenas de LAN inalámbrica? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla, desconecte la batería y extraiga las antenas de LAN inalámbrica. Extracción. Precaución. Tenga cuidado al desconectar los cables de la antena de LAN inalámbrica de los conectores en la placa del sistema. Un cable o un conector dañado puede degradar el rendimiento de su Chromebook. Despegue el mylar plástico que protege los conectores del cable de la antena inalámbrica en la placa del sistema. Desconecte con cuidado los cables de la antena de LAN inalámbrica de la placa del sistema. Para ello, sujete los conectores con una pinza de punta o una pincita. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de cinta de la cámara web frontal de su conector CIF en la placa del sistema. Retire la cinta metálica de la carcasa de la pantalla. Desconecte el cable del altavoz derecho y levante la cinta de mylar de color negro que la fija a la carcasa de la pantalla. Importante. Registre con cuidado el recorrido de los cables de la antena de LAN inalámbrica para volver a colocarlos posteriormente. Extraiga el cable de la antena de LAN inalámbrica derecha del canal de guía en la carcasa de la pantalla. Con cuidado, retire la cinta metálica que fija el transceptor de la antena de WAN inalámbrica derecha a la carcasa de la pantalla. Extraiga los dos tornillos Philips P0 que fijan el transceptor a la carcasa de la pantalla. Extraiga la antena de WAN inalámbrica derecha. La antena de WAN inalámbrica izquierda se extrae de la misma manera. Recolocación. Precaución. Tenga cuidado al manipular e instalar las antenas nuevas. El doblado accidental de los elementos de la antena puede desajustar las antenas y degradar el rendimiento de su Chromebook. Coloque el transceptor de la antena de WAN inalámbrica de la derecha en su posición en la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar los dos tornillos Philips P0 que fijan el transceptor a la carcasa de la pantalla. Con cuidado, vuelva a colocar la cinta metálica que fija el transceptor de la antena de WAN inalámbrica derecha a la carcasa de la pantalla. Acomode los cables de la antena de WAN derecha a lo largo del canal de guía que lo fija a la carcasa de la pantalla. Pase el cable del altavoz derecho por su canal de guía. Presione suavemente la cinta de Mylar negra y vuelva a conectar el cable a su conector en la placa del sistema. Vuelva a colocar la cinta metálica en la carcasa de la pantalla. La antena de WAN inalámbrica izquierda se sustituye de la misma manera. Vuelva a conectar el cable de cinta de la cámara web frontal a su conector ZIF en la placa del sistema. Y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. Precaución. Tenga cuidado al conectar los cables de la antena de la WAN inalámbrica a sus conectores en la placa del sistema. Un cable o un conector dañado puede degradar el rendimiento de su Chromebook. Vuelva a conectar los cables de la antena de WAN inalámbrica a sus conectores en la placa del sistema. Vuelva a colocar el Mylar plástico sobre los conectores del cable de la antena en la placa del sistema. ¿Cómo sustituir el altavoz derecho? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla y desconecte la batería. Extracción. Con cuidado, retire la cinta metálica que fija el transceptor de la antena de WAN inalámbrica derecha a la carcasa de la pantalla. Retire la cinta metálica de la carcasa de la pantalla. Desconecte el cable del altavoz derecho de su conector en la placa del sistema. Vuelva a conectar la cinta de Mylar que fija el cable del altavoz derecho a la carcasa de la pantalla. Extraiga los dos tornillos Philips P0 que fijan el altavoz derecho a la carcasa de la pantalla. Extraiga el altavoz derecho. Recolocación. Coloque el altavoz derecho sobre las clavijas de alineación en la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar los dos tornillos Philips P0 que fijan el altavoz derecho a la carcasa de la pantalla. Presione suavemente la cinta de Mylar negra que fija el cable del altavoz derecho a la carcasa de la pantalla. Vuelva a conectar el cable del altavoz a su conector en la placa del sistema. Con cuidado, vuelva a colocar la cinta metálica que fija el transceptor de la antena de One derecha a la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar la cinta metálica en la carcasa de la pantalla. ¿Cómo sustituir el altavoz izquierdo? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla. Desconecte la batería. Extraiga las antenas de LAN inalámbrica y la antena de One inalámbrica izquierda. Extracción Extraiga el tornillo Philips P0 que fija el soporte del lector de huellas digitales, botón de encendido, a la carcasa de la pantalla. Extraiga el soporte del lector de huellas digitales, botón de encendido. Desconecte el cable de altavoz izquierdo de su conector en la placa del sistema. Retire el tornillo Philips P0 que fija el altavoz izquierdo a la carcasa de la pantalla. Extraiga el altavoz izquierdo. Recolocación Coloque el altavoz izquierdo sobre las clavijas de alineación en la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar el tornillo Philips P0 que fija el altavoz de la izquierda a la carcasa de la pantalla. Vuelva a conectar el cable del altavoz a su conector en la placa del sistema. Vuelva a colocar el soporte del lector de huellas digitales, botón de encendido. Vuelva a colocar el tornillo Philips P0 que fija el soporte del lector de huellas digitales, botón de encendido, a la carcasa de la pantalla. Cómo sustituir el módulo de carga inalámbrica Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla y desconecte la batería. Extracción Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de cinta de carga inalámbrica de su conector ZIF en la placa de transferencia. Retire el cable de cinta de carga inalámbrica de su adhesivo en la batería. Usando una herramienta con lámina de un material que no sea conductor, separe con cuidado el módulo de carga inalámbrica de la carcasa de la pantalla. Extraiga el módulo de carga inalámbrica. Recolocación Con cuidado, vuelva a colocar el módulo de carga inalámbrica en su posición y aplique presión para adherirlo a la carcasa de la pantalla. Vuelva a conectar el cable de cinta de carga inalámbrica a su conector en la placa de transferencia y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. Presione a lo largo del cable para adherirlo a la batería. ¿Cómo sustituir el cable Pogo Pin? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla y desconecte la batería. Extracción Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable Pogo Pin de su conector ZIF en la placa del sistema. Despegue las dos piezas de adhesivo de tela que fijan el cable Pogo Pin a la carcasa de la pantalla. Extraiga los dos tornillos Philips P0 que fijan el conector Pogo Pin a la carcasa de la pantalla. Extraiga con cuidado el conector Pogo Pin de los ganchos de retención y del recorte en la carcasa de la pantalla. Recolocación Deslice el conector Pogo Pin por el recorte y las pestañas de retención en la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar los dos tornillos Philips P0 que fijan el conector Pogo Pin a la carcasa de la pantalla. Vuelva a conectar el conector Pogo Pin a su conector ZIF en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. Presione suavemente las dos piezas de adhesivo de tela que fijan el cable Pogo Pin a la carcasa de la pantalla. ¿Cómo sustituir la cámara webfrontal Front-Facing? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla y desconecte la batería. Extracción Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de cinta de la cámara webfrontal de su conector ZIF en la placa del sistema. Usando una herramienta como lámina no metálica, levante con cuidado la cámara webfrontal del adhesivo que la fija a la carcasa de la pantalla. Extraiga la cámara webfrontal. Recolocación Coloque la cámara webfrontal en su recorte en la carcasa de la pantalla. Aplique una suave presión a la cámara webfrontal para adherirla a la carcasa de la pantalla. Introduzca el cable de cinta de la placa de la cámara webfrontal a su conector ZIF en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. ¿Cómo sustituir la placa de transferencia? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla, la batería, la antena de guan inalámbrica y el altavoz derecho. Extracción Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de cinta de carga inalámbrica de su conector ZIF en la placa de transferencia. Usando la misma fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de cinta de la placa de transferencia de su conector ZIF en la placa de transferencia. Retire la cinta metálica que fija la placa de transferencia a la carcasa de la pantalla. Retire el tornillo Philips P0 que fija la placa de transferencia a la carcasa de la pantalla. Levante la placa de transferencia de la clavija de alineación y extraigala. Recolocación Coloque la placa de transferencia en su clavija de alineación en la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar el tornillo Philips P0 de cabeza ancha que fija la placa de transferencia a la carcasa de la pantalla. Vuelva a fijar la cinta metálica que fija la placa de transferencia a la carcasa de la pantalla. Vuelva a conectar el cable de cinta de la placa de transferencia en su conector ZIF en la placa de transferencia y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. Vuelva a conectar el cable de cinta del pad de carga inalámbrica a su conector ZIF en la placa de transferencia y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. ¿Cómo sustituir el disipador térmico? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla y desconecte la batería. Extracción Retire las dos antenas inalámbricas que cubren parcialmente el disipador térmico. Extraiga los tres tornillos Philips P0 que fijan el disipador térmico a la placa del sistema. Con cuidado, retire el disipador térmico de sus ganchos de retención en la placa del sistema. Recolocación Nota Antes de volver a colocar el disipador térmico, se debe volver a poner la grasa térmica. La grasa térmica debe sustituirse cada vez que se retira el disipador térmico. Use alcohol y un paño suave o un hisopo con alcohol para limpiar toda la grasa térmica del disipador térmico y la unidad del procesador. Use el aplicador de grasa térmica para aplicar grasa térmica en el disipador térmico y en la unidad del procesador. Coloque el disipador térmico en sus ganchos de retención en la placa del sistema y presione hacia abajo a lo largo de los bordes para fijar el disipador térmico a la placa del sistema. Vuelva a colocar los tres tornillos Philips P0 que fijan el disipador térmico a la placa del sistema. Presione suavemente las dos antenas inalámbricas que cubren parcialmente el disipador térmico. ¿Cómo sustituir la cámara web trasera rear-facing? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla. Desconecte la batería. Extraiga las antenas de lámina alámbricas, la antena inalámbrica One izquierda, el altavoz izquierdo y el disipador térmico. Extracción. Desconecte el cable de cinta de la cámara web trasera de su conector en la placa del sistema. Usando una herramienta con lámina no metálica, levante con cuidado la cámara web trasera del adhesivo que la fija a la carcasa de la pantalla. Extraiga la cámara web trasera. Recolocación. Coloque la cámara web trasera en su recorte en la carcasa de la pantalla. Aplique una suave presión a la cámara web trasera para adherirla a la carcasa de la pantalla. Vuelva a conectar el cable de cinta de la cámara web trasera a su conector en la placa del sistema. ¿Cómo sustituir el lector de huellas digitales botón de encendido? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla. Desconecte la batería. Extraiga las antenas de LAN inalámbricas, la antena inalámbrica One izquierda, el altavoz izquierdo y el disipador térmico. Extracción. Desconecte el cable de cinta del lector de huellas digitales botón de encendido de su conector en la placa del sistema. Retire el adhesivo de tela que fija el cable de cinta del lector de huellas digitales botón de encendido a la carcasa de la pantalla. Extraiga los dos componentes de goma que mantienen al lector de huellas digitales botón de encendido en su lugar. Extraiga el lector de huellas digitales botón de encendido. Recolocación. Coloque el lector de huellas digitales botón de encendido en su recorte en la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar los dos componentes de goma que mantienen al lector de huellas digitales botón de encendido en su lugar. Vuelva a conectar el cable de cinta del lector de huellas digitales botón de encendido a su conector en la placa del sistema. Presione suavemente la cinta adhesiva de tela que fija el cable de cinta del lector de huellas digitales botón de encendido a la carcasa de la pantalla. ¿Cómo sustituir la placa del sistema? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla, la batería, las antenas de LAN inalámbrica, la antena de WAN inalámbrica izquierda y el disipador térmico. Extracción. Usando una pinza, libere la bandeja de la tarjeta SIM y extraigala de la ranura de la tarjeta SIM. Extraiga los dos tornillos Philips P0 que fijan el soporte de USB-C a la placa del sistema. Extraiga el soporte de USB-C. Desconecte los siguientes cables de sus conectores en la placa del sistema. Cable de cinta del lector de huellas digitales botón de encendido. Cable de cinta de la cámara web trasera. Cable del altavoz izquierdo. Cable del conector Pogo PIN. Cable de cinta de la placa de transferencia. Cable de altavoz derecho. Cable de cinta de la cámara web frontal. Cable de la antena inalámbrica. Extraiga los dos tornillos Philips P0 que fijan la placa del sistema a la carcasa de la pantalla. Levante el borde derecho de la placa del sistema y guía los conectores externos fuera de los recortes en la carcasa de la pantalla. Extraiga la placa del sistema. Recolocación. Con cuidado, coloque los conectores externos de la placa del sistema en los recortes de la carcasa de la pantalla. Baje la placa del sistema sobre sus clavijas de alineación en la carcasa de la pantalla. Precaución. Tenga cuidado de que ninguno de los cables quede atrapado entre la placa del sistema y la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar los dos tornillos Philips P0 que fijan la placa del sistema a la carcasa de la pantalla. Vuelva a conectar los siguientes cables a sus conectores en la placa del sistema. Cable de cinta del lector de huellas digitales botón de encendido. Cable de cinta de la cámara web trasera. Cable del altavoz izquierdo. Cable del conector Pogo PIN. Cable de cinta de la placa de transferencia. Cable de altavoz derecho. Cable de cinta de la cámara web frontal. Cable de la antena inalámbrica. Coloque el soporte de USB-C sobre los agujeros de los tornillos en la placa del sistema. Vuelva a colocar los dos tornillos Philips P0 que fijan el soporte de USB-C a la placa del sistema. Introduzca la bandeja de la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM. ¿Cómo sustituir el cable del panel de la pantalla? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla y desconecte la batería. Extracción. Retire la cinta adhesiva que fija el cable del panel de la pantalla al panel de la pantalla. Retire el cable de cinta del panel de la pantalla del adhesivo que lo fija al panel de la pantalla. Levante la barra de bloqueo y desconecte el cable del panel de la pantalla del panel de la pantalla. Extraiga el cable del panel de la pantalla. Recolocación. Conecte el cable del panel de la pantalla al panel de la pantalla y presione la barra de bloqueo para bloquear el cable en su lugar. Presione suavemente el cable del panel de la pantalla para que se adhiera al panel de la pantalla. Vuelva a colocar la cinta adhesiva sobre el conector del cable del panel de la pantalla. ¿Cómo sustituir el cable de la placa de control táctil? Antes de comenzar, extraiga el panel de la pantalla y desconecte la batería. Extracción. Extraiga la cinta adhesiva que fija el cable de la placa de control táctil a la placa de control táctil. Levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de la placa de control táctil de la placa de control táctil. Extraiga el cable de la placa de control táctil. Recolocación. Conecte el cable de la placa de control táctil a la placa de control táctil y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar. Vuelva a colocar la cinta adhesiva sobre el conector del cable de la placa de control táctil. Haga clic en la pestaña de listas de reproducción de YouTube para encontrar vídeos de HP en otros idiomas. Y busque en nuestro canal para encontrar vídeos oficiales de soporte técnico de HP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!